Hola, soy Leo y jugué a ABC de Stun, hice 7-2 en ronda y quedé 15 en stand-in, perdí la ronda 1 con Dinosaurio, por mala suerte, y la ronda 7 con Metaphos, ahí iba por tiempo, por turno, y el más suficiente, Stun, así que la misma lista de Roger Vera casi, y dos de esos, y tres de esos, dos de esos, para pegar, y ese porque tiene que ir, ya, y es el más bueno porque busca, y la de hecho con la que ganaba todo era con esos dos de mayo, de mayo, porque el zodiaco se lo ponía en defensa, se lo ponía en el combo, y se lo ponía en el strike, le pegaba y ganaba, así se queda, el bolso, más que por remudable eso, directo, y para robar, eso porque era para jugar 39 de carta, y eso porque un tonto, y porque si el tiraba a Nache creo que me tirara otra, ¿cierto? Ehh si dice que ni ha tirado otra Hice 1 por turno Si lo tiré de ching mueble, le pregunté fue y le tiró otra Y eso Así que estaba su orden Y voy a meter con eso la trata de sacar eso y llega a la ronda Ah bueno la ronda que perdí fue por esta carta De hecho fue la primera ronda El primer juego la tiré La primera mano, partí yo y robé tres monos Y me la mierda Mierda Eso Fue la mala suerte, la su orden primera Ya y los dos campos Los dos terra porque Porque si jugaba a tres era a tres le malo El jugaba a tres robaba un campo y después top de que a un terra Y mira la cresta Es mejor jugar y robar los tres Y por eso, mira la cresta si top de que a un campo Y un terra Era jugar una carta pero bueno Eso no sé Estuvo bien a tres pero no sé No sé Estuvo bien pero Fueron sido dos quizás por ejemplo Estuvo muerta en algún match Si igual Igual Y al final igual Igual Y el formato era tan largo Porque el zodiaco hace un turno tan largo que al final tiré a la mierda Por eso perdí por puntos Fuera el Metal Force Ese buen mesa cuerpo Ese 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 Bueno porque frenaba y la rata partí A la rata para que no te tiraran el trident Frenaba y al toque En eso Porque voy a tirar esas dos weas Así en que ganaste Ganaste No sé Si partís con esa O partí y así Y te salís esa wea ganaste Si partís con esa y esa De hecho Un buen le gané así Fuimos esa wea No me salió un mono en caliente rato Y cuando él me salió el Twitter yo tenía esa wea Y Y Eso Eso me gustó mucho Pero no lo jugaría por todo en este formato Por el Master Claro Eso sí Bueno Así que una y una Aparte le gano un lag Y así Si es que hubiera quitado una Hubiera puesto dos Hubiera puesto quizás un anillo Ya Para el Dread Estaba sacando el Dread Tenía que esperar a que pegara Si hubiera sido un anillo Hubiera sido ganado un anillo Y la de hecho con la que gané caleta Fue con esa Fue con esa Fue con esa wea La jugué porque como juego tan pocos monos Claro Es Scramble Scramble se va anillo Fue porque como juego tan pocos monos Si El Dragón no pasaba Quedaba sin tres monos menos Entonces Tenía que quedaba con cuatro Y me daba la creta Tenía que esperar a robar un campo a un terra Entonces con esa wea Volvía al juego la buena cachai De hecho Gané caleta con esa creta Fue con esa creta Después la sacaba en el juego Porque después ya no me No me querían negar el El Dread No me querían negar Ay No jugué Barre porque no me la conseguí No me la encontré tan monos El extra En tres besos Odio Eso que es brutal Contra Inferno Bueno La sacada del Diabiyati Y los Lumpus y Amaro Claro Eso no se wea No son buenos Pero eh No se huele a la lleva Porque jugaba muy poco monos Odio Obvio Eso bueno va a entrar Me encanta más Es con Lo teni Lo teni Eso Lo desembocáis y tiráis eso A la caca Ese bueno que igual La zorra Ese queda para dejar que el trident Lo bueno es bueno nunca me hacían tirarlo El Utopia Pack Me sacaba el más El Clear ¿Cómo se llama? Crystal Wind Crystal Wind Me lo sacaba con ese Ese porque siempre me gustó Y sacáis dos Y una caja loca Aunque no jugué caja loca en el nacional Porque un amigo filón me dijo que no lo usara Y dijo que no me iba a dar juego Estaba puro weando La caja loca me da cualquier juego Con eso Y vegano Jugo en tres nubes Que chuchas Y... Y el Zaydeck Eso porque un amigo me dijo que era Que bajaba ahí al Masterpiece Y tenia toda la puta razón Renato, el me dijo Renato, Renato Bueno Que el Masterpiece como era mas astunto Lo hacían con trampa Así que... Crazy we Se lo va acá Y nos vemos Nos vemos El segundo El Zombie War Que lo buscaba con tr Igual que ese Este lo tengo con la rata Para que no Para que ni un pesadito le diera color Los cómics extras Que si puta la hicieron Pero... Wey, el juego Tifon Porque... Como se alargaba tanto el duelo El turno del señor Era tan largo Que al final te iba a turno Y cagaste Pagaste loca Entonces... Lo mejor hubiera sido Tifon Eso wey, ansioso Se saldría contra Discuta Todo Inferno Y... Zodiac Y no pagáis 1500 No caché Eso no me gustó Hubiera sido mejor Otro de esos Otro de esos Y otra de esos Eso no me gustó ¿Por qué? Es muy lenta la wey Es trampa Tienes que esperar Tienes que partir tú con ella O disiparte el Que quita la que esta Pues bueno Ya hizo lo suyo Ya hizo lo suyo Entonces no hacer Siempre Entonces... Me faltaba una carta como 20 segundos Y esa wey era 20 segundos Esa Esa Eso... Es fuerte Esa Y la carta de MVP al Sebi fue esa Esa wey era mejor que... Mucho mejor que eso Mucho mejor No podían bajar nada Pues culio Y perdían solo Esa wey era nada Sola, sola Y la carta que me... Esa Era solo por si me tocaba Un Chimber O un Spoon Un Mirror Nada Y por ejemplo Contra Zoya Que metías y que sacabas Si yo iba segundo Metías siempre eso Eso Y ese luego de la otra buena O sea Hay Fruidad Tifón ¿Viste? Claro Eso Eso Si yo iba segundo Y uno de esos Si yo iba primero Quitaba eso Y nada Y nada Si Y contra tu Draco Te tocaron mucho Un Draco Puta eso Esa wey ese Que eso ganaba solo Que el Masterpiece Moría igual No queda inutile Eso 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 Al final no hacían impunes a esa trampa Puta Eso A estas cartas de hecho Me lo hubiera preferido más de eso Vale En serio Y no se que más Inferno Y puta contra Inferno Eso 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 Tenía esto igual Porque me se le quedan Y gringo Paso Ya buenísimo ¿Algún match memorable O algún combo que Haya quedado en el día? Eh No se wey Eh No se wey Eh Ronda La ultima ronda La ultima ronda La ultima ronda Si La ultima ronda La ultima ronda El loco El loco Yo le sentía a un mono No me quería hacer nada No quería bajar mon Pensaba que era Y yo le sentaba sentiando este Y nada más Y pues no quería pegar No tenía el strike No tenía nada para sacarse del match Entonces no hacía nada Y quedaba ahí Después lo volteaba Y hacía un Lo cagada Porque fue por el tierra Hacía ese weón Y ahí dejaba el driven muerto Y ahí sacaba la chucha Buenísimo El máximo bluffeo Si El máximo bluffeo Si las cartas para mi memorable Fue esa Y el próximo match Era muy parza ¿En serio? ¿Te gustó? Si todo Buenísimo Saludos para alguien Agradecimiento Si a todos los que me prestaron cartas A Juan Correa Que me prestó el vaso entero A Iván Que me prestó los cómics y los Perdí la ronda 7 por estas weas Pues venía a meter a Metalfoy Los metí para sacarme a la escala Y me fui a turno y perdí Pues bueno Era como acción en esa A David Que me prestó esa wea A Renato Que me dijo que esa carta Era muy buena Y la puta Tenía toda la puta razón Y también a Renato Porque como jugaba Stotter Barrett Me di cuenta que esta wea Ganaba sola Así que hay que meterla en un mazo esto Y al Roger ¿Por qué se le ocurrió esta wea? ¿Qué mazo? Yo leí la gracia después Si a él no se le ocurrió este mazo Yo no hubiera jugado a un nacional No tenía cualquier guardia Y sería eso Buenísimo Tu retiro